Esta semana hemos conocido que Instagram puede provocar depresión, ansiedad y hasta pensamientos suicidas. Lo dice un informe que otra red social de la compañía, Facebook, ocultó. Son peligros que se unen a un aumento de casos de acoso sexual a menores en Internet, que en sólo dos años se han disparado un 175%. Es la otra cara de las redes sociales. Instagram ha aumentado la depresión y los trastornos psicológicos entre los jóvenes en la última pandemia. Así lo apunta una investigación del periódico Wall Street Journal y varios expertos en salud mental. Los adolescentes al estar aislados utilizan mucho más las redes sociales de lo que ya utilizaban antes, que era muchísimo. Entonces cualquier conducta que se haga viral en redes sociales puede hacer muchísimo daño a muchísimos adolescentes. A nivel físico podríamos notarlo en el niño que está abusando de estas redes sociales, pues que tiene falta de sueño, trastornos alimenticios como la bulimia, la anoresia, también tiene sedentarismo, también problemas oculares. Han incrementado también los delitos como el child grooming en el que un acosador se queda con fotografías de los menores. Todo el material del menor, todas las imágenes, pues lo que hace es un poco de chantaje, les hace chantaje, les amenaza de que si no tienen un encuentro sexual con él, pues lo va a publicar todas esas imágenes. La inspectora Silvia Barrera, experta en ciberseguridad, recomienda un uso responsable de las redes. Habitual que los menores con 11 o 10 años, 12, estén en redes sociales gestionando y usando perfiles como haría un adulto, cuando no deben de estar hasta los 3 o 14 años dependiendo de la red social. Poner contraseñas o aplicaciones de control parental a menores. Son solo algunas de las medidas para mantenerse alejados de los ciberdelincuentes.